¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en CheggenLive vamos a ver un nuevo episodio de Punch... Siempre se me olvida pero bueno... Punch... Punch, Punch... No me acuerdo exactamente... Pero bueno está muy genial, la verdad que está muy muy genial, vale la plata definitivamente... Entonces voy a comprar lo necesario para esto... Y ya hemos desbloqueado una rama así que vamos a seguir desbloqueando otra rama... Entonces voy a comprar eso y me quedo sin puntos... Pero nos va a dar una ventaja definitiva... Entonces tengo todo esto así y... No voy a esforzarme en el trabajo porque ya tenemos plata suficiente por eso... Voy a tirarme a dormir... Y al día siguiente ya entreno nuevamente... Me van a bajar siempre... Siempre cada cierto tiempo me van a bajar... Así que no hay nada que se pueda hacer contra eso... Pero... Pero vamos a seguir entrenando... Eso es como lo único que se podría hacer contra eso... Entrenar... Y siempre es bueno... Se los digo como consejo... Siempre es bueno seguir entrenando... Porque... Para darse entrenamiento van a bajar mucho sus skills... Es algo que he aprendido... Al principio no podía manejarme con el tema de los horarios y todo esto... Y el tema de la plata... Pero ahora como que estoy ganando un poco más de plata... O tengo más plata... No es que gane más... Y me mantengo en ese rating de plata... Y he ganado... O sea... De hecho tengo un poquito más... Y no esforzarme en un entrenamiento tanto... Tampoco... En el sentido de que... Si te quedas en un solo... En un solo lugar entrenando... Vas a entrenar menos de lo que entrenarías en otro... Así que es bueno... Ahí bajé por ejemplo nuevamente... Es bueno... Eh... Cambiar un poco de entrenamiento también... Entonces... Yo siempre entreno acá... O sea... Trabajo un rato... O dos veces por lo menos... Me voy después a la tienda de comestibles... Y vuelvo a llenar mi refrigerador diariamente... Eh... Con eso... Eh... Y ya tengo bastante comida... Compro siempre todos los días un poco... Y siempre pago el gimnasio... Así que... Vamos a ver qué es lo que sacamos de esto... ¿No? Aunque sea entrenar algo... No quiero bajar mis stats... Es importante... O sea... Perder tus stats... Yo creo que es lo peor que puede suceder... Yo por lo menos no... Entreno... Más que todo... Estamina y Agilia... Es lo que más entreno... O a lo que más le he dado... Por lo menos... Fuerza igual entreno... Pero... Más que todo... Estamina y Agilia... Entonces... Esas carnes... No te dan tanto... Pero son útiles... Muy útiles... Así que... Ahí me bajaron nuevamente... Así que... Igual hay que aprovecharlas... Yo las compro igual... No... Intento llenarme al 100%... Siempre... De las dos temas... De tanto... De estado de ánimo... Como de físico... O por lo menos... Lo mayor posible... Entonces... Voy a dar un poquito... Televisión... Con eso... Me voy a... Salvar un poco... El tema... Del estado anímico... Que también es importante... Mantenerlo... Ahí bajamos un poco más... Incluso... Entonces... Eso no es tan bueno... Ah... Voy a... Entrar en una pelea... Definitivamente... No... Ahí... Creo que me gasté... Uno de sobra... Pero bueno... Eh... Igual... Voy a ir a trabajar... De todas maneras... Y... Voy a hacer un entrenamiento... Diario de casa... Que es básico... Que te haga todo un poco... No es nada malo... Pero si puedo comprar... Después... Mis propias máquinas... Mejor... De todas maneras... Creo que sí... Te dan plata... En las peleas... Así que... Igual... Viene bien eso... O sea... Bueno... Es lo más importante... No creo... Estamos entrenando... Es para... Para ganar... Para ganar peleas... Eh... Y... Ahí nuevamente... Me... Me bajaron... Las skills... Entonces... Paso al supermercado... con mi platilla y relleno nuevamente mi comida, esas carnes son muy buenas la verdad, tengo algo de energía así que voy a poder entrenar algo, pero mantenerte porque si no te mantienes empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y eso no es bueno la verdad, lo importante es mantenerte, hay que mantenerse, ya no sirve de nada así que voy a ir, bueno nunca voy a entrenar a esto, voy a entrenar, bueno esto es específicamente fuerza, suficiente por eso me voy a ir al otro, voy a comer, voy a comer un poco, y ahora si me cuesta verbir me he acuesto a dormir un rato y la peleas hoy día, entonces me bajaron creo que un poco y voy a tratar de subir un poco el ánimo, osea más de lo que ya tengo en el sentido de energía es suficiente, entonces antes de irme a la pelea voy a subir un poco más de ánimo, y voy a entrenar antes de irme a la pelea definitivamente, entonces podría ser que ganáramos, no digo que no, podría ser, porque claro cada vez se vuelve más complicado, cada vez es más complicado, más complicado, más complicado, más complicado, entonces creo que con eso tengo suficiente, me parece que sí, no sé, a lo mejor uno más, y estaríamos súper bien, bueno voy a ir a la pelea, esta pelea no hay otra, y este lo va a cambiar por este la verdad, entonces estamos mucho más entrenados que en antes, definitivamente la vamos a ganar esta pelea, creo que sí, ya partimos muy 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 bien, y pegó mucho, osea, igual nos ha pegado bastante, pero yo los golpes que le doy son tan duros que, no sé si me gane la verdad, creo que no, soy creo que más lento, wow, pero, no, por favor gane, no me vengas con tonteras, osea ahora no le he pegado ni un combo, me ha estado dando el duro, y necesito ganarle, no he entrenado tanto para perder, en serio, ahí le pegué un combo de 10, pero, también me, vamos por favor, agárralo, agárralo, wow, entonces, estamos casi parejísimos, me gano, me gano, me gano, estuve a punto de ganar chicos, a punto de ganar, en serio, no me dieron plata, no me dieron plata, pero bueno, estuve muy cerca de ganarle, osea, no creo que necesite demasiado más entrenamiento para ganarle, voy a, hacer lo que hago diario, y, prontamente ya vamos a poder comprar una máquina para la casa igual, y me bajaron, que, que mamada, en serio que es una mamada eso, entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, es una mamada, osea, me bajaron bastante por no estar entrenando agilidad, y necesito entrenar agilidad, osea, también, necesito entrenar, necesito entrenar los dos, no puedo basarme en uno, osea, el me dice que me, que me concentre en uno, o la guía me decía que me concentrara en uno, pero, yo, no solamente quiero un poco de todo, osea, quiero un poquito, todo, eh, pero todas las cosas son importantes, no solamente una, osea, por lo menos, a mi parecer, no, no creo que solo sea uno lo que influye en la batalla, osea, entonces creo que si me puedo unir a la pelea después de dos días, ok, creo que si me puedo unir a la pelea, eh, por lo menos estos dos días, si entreno bien, no, voy a, voy a ganarlo, no creo que no le gane, igual me van a descontar un poco, así que, no tengo que descuidarme, no tengo que descontarme, aquí me descontarme, entonces, igual es bueno llenar, de todo un poco, no puedo, no puedo, no puedo, dejar atrás el tema de que, de mi ánimo, sentarme aunque sea un rato, bueno, bueno chicos, voy a ir despidiendo, ya saben, suscríbanse, acercan a la carrera, dejen un like este video, comenten abajo, y saben que abajo me va a dar un 151, y del equipo le hacen clic, los vayan directamente a TGN, desde ahí pueden comunicarse con ellos, y esperar su respuesta, si fuera positiva chicos, ya saben, no firmen el contrato de inmediatamente, asegúrense de que están conformes con lo que están firmando, y en base a eso, ya vean ustedes, si realmente vale la pena, o no, meterse a TGN, yo creo que sí, pero esa es mi opinión personal, y ya no influyen ustedes, ustedes tienen que decidir, y ver si realmente es lo que ustedes quieren para su canal, entonces, no puedo filmar eso, así que voy a trabajar, y es lo único que voy a hacer, o sea, y luego voy a entrenar obviamente, y ahí bajé nuevamente mis skits, entonces, el trabajo es lo que creo que es una de las cosas que más te cansa, y trabajar doble solamente es más cansancio, pero más plata también, entonces, a mi punto de vista igual es importante tomarlo, no creo que sea mi idea, seguir trabajando en que sea lo básico, igual te dan, te dan puntos de, de habilidad, se lo voy a tomar de todas maneras, no lo voy a dejar pasar, no lo dejaría pasar, esto no te da fuerza ni nada, pero, pero, igual te ayuda, lo poco que me queda de energía, voy a intentar subirte el nivel local, pero si ya estoy nivel 3, me voy a ir a comprar, 1, 2, 1, 2, 3, suficiente con eso, veamos, hola, entonces, me dice que, me dice que no lleve mi plata a todos lados, que hay un montón de gente mala que me podría robar, claro, pero no tengo donde guardarla, así que, no sé dónde podría llevarla, la verdad, voy a intentar entrenar, como les digo, lo mayor posible, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya los veo en un próximo episodio, cuiden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!